Paró todos los trabajadores afiliados a nuestra organización del ámbito de la empresa IDEA, no fue un paro de toda la organización, y esto lo hicimos en virtud del problema que tenemos con la empresa IDEA hace ya muchos meses, pero además porque IDEA no quiere dialogar, es más, acá vinimos a buscar una respuesta en Oceba y la empresa ha presentado una respuesta al organismo desconociéndolo, diciéndole que el organismo no tiene ningún grado de incumbencia en la problemática de IDEA con los trabajadores, y además IDEA ha declinado la instancia del Ministerio de Trabajo, con lo cual desconoce el Ministerio de Trabajo de la provincia para discutir cualquier tema, los cuales tenemos mucho y tenemos diferencia. Entonces la empresa tiene una actitud autocrática de no respetar la democracia, de no respetar las instituciones, nosotros tenemos muchos reclamos con la empresa que no se resuelve, falta de ingreso de personal, contratación de personal que está prohibido por ley, que encuadra dentro del gremio de UOCRA porque le sale más barato y lo manda a trabajar en el ámbito de la línea aérea de baja y media tensión, no está pagando la propiedad participada, quienes se jubilaron del año 2010 al 2015, no le ha pagado, está debiendo, pero sin embargo la empresa recaudó el año pasado 2.400 millones de pesos, entonces esto demuestra, digamos, que la empresa no tiene vehículos porque no los compra, no tiene vehículos porque no los repara, tenemos gente que se tiene que quedar toda la jornada de trabajo sentada porque no tiene cómo salir a la calle para hacer su trabajo habitual y permanente. ¿Por qué hace eso? Porque lo que está haciendo es contratando, está abaratando la mano de obra y no está reemplazando las jubilaciones, con esto hace achicamiento del presupuesto, no tiene vehículo exactamente lo mismo, es decir que está en plena política de achique, hay más cosas para mencionar, pero lo cierto y lo concreto es que esta es la iniciativa política de DEA que tiene ya un desarrollo de casi un año.